Es una presentación de COMEF, un compromiso con la vida. Es una presentación de Antonio Albanés. ¡Gracias! La publicación de productos lácteos a Brasil dijo que si no cambió, esto viene promovido por los productores de leche de Brasil que no quieren que entren productos lácteos a ese país y generar más presión para comprarle productos a ellos. El director de Cultura, Álvaro Riva Rey, promovió a través de una conferencia de prensa el proyecto denominado DiverCine, el cual tiene varios elementos a destacar, como es la formación de públicos jóvenes en el cine, el mismo, se realizará en el Teatro 25 de Agosto. El contenido del derecho de los niños a acceder a productos culturales. Estamos muy contentos, ya es la segunda agencia. Hablamos ahora de la nueva agencia de la cooperativa CAIPA. La misma fue instalada e inaugurada en las últimas horas en la localidad de Spray Marcos. Bienvenida a hacer sus créditos. Llevan a cabo la tercera edición de las elecciones de jóvenes. En el día de mañana, sábado 2 de septiembre, se llevará a cabo la tercera edición. En cuanto a las elecciones de jóvenes del Partido Nacional, podrán sufragar jóvenes de 14 a 29 años. Las mesas se abrirán a las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Teniendo 5 circuitos aquí en la ciudad y el restante número en el interior dispersos en diferentes localidades. Tiempo de ver cómo están cotizando las principales monedas por estas horas. El dólar se mantiene como el día de ayer, 28.23, 29.43. El euro al alza, 32.78, 36.02. El peso argentino invariable también, 1.27, 1.97. Al igual que el real, 8.32, 9.52, compra y venta respectivamente. A ver qué nos dice el INUMET para el resto de la jornada. Máxima de 24 grados para el día de hoy, nuboso y cubierto, probables precipitaciones, por suerte, aisladas. Para este fin de semana, sábado, mañana 2 de septiembre. Por la mañana, nuboso, periodo de cubierto, probables precipitaciones y tormentas. En la tarde-noche, nuboso y cubierto, probables precipitaciones y tormentas. Una mínima de 18 y fíjense la máxima de 27 grados. Se complica el domingo. Por la mañana, cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Al igual que la tarde-noche, una mínima de 18, una máxima de 26. Así comenzamos el mes de la primavera. Y con la música de La Santa, un grupo extraordinario de aquí, de Uruguay. ¿Cómo se llama este tema, señor director? No pidas perdón. Mirá que bien. Bueno, con esto nos vamos. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Un verdadero placer para todo el equipo de TV+. Y para quien les habla que día a día nos permitan ingresar en su hogar. Bueno, en controles estuvo Cristian, como todos los días, gracias. Y Leandro Dardano en el control de videotapes. ¿Bien dicho? Muy bien. Gracias. Entonces, ustedes continúan informados a través de todas las redes sociales. A través de los micros informativos. La reiteración de este noticiero a la hora 16. Y la edición central 19.30 con la conducción de Alexis Trucido. Nosotros nos vamos. Buen fin de semana. El lunes, más información. Que tengan un excelente fin de semana, aunque va a estar un poco lluvioso el domingo, como lo decíamos recién en el pronóstico del tiempo. Amigas y amigos, están informados. Chau, chau. Fue una presentación de COMEF. Un compromiso con la vida. Fue una presentación de Antonio Albanés.